Vamos a escuchar el pueblo, vamos a escuchar lo que dice el pueblo a través de nuestra vía de comunicación, el 829-575-5700, embarque el teléfono, el 829-575-5700, ¿estamos en el teléfono? Pregunten al máster si estamos en el teléfono, pregunten al máster si estamos en el teléfono ¿Heló? ¿Heló? Sí, sí ¿Pero tú no pasaste el accidente que pasó en el ingenio ahí donde el camión le pasó por encima a las personas que iban en la casola, que murió uno? Me habló de ese accidente, sí ¿Pero tú no lo pasaste, la verdad que no? No, 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 no le he pasado ese accidente Ah, bueno Está bien Bueno, este accidente, y eso, Winnington, dijo que no había nada hoy, dice Winnington Dijo que no salió de su casa, parece, Winnington No salió a trabajar Pues Guasano me llamen, eh Pues Guasano ¿El teléfono del estudio está bueno, Jonas? ¿Sí o no? Hello, buenas Hello 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 Problema como quiera, Dios mío Aló ¿Holando? Sí ¿Holando? Dímelo ¿Holando? ¿Holando? ¿Qué? En ese igualito, tú sí hablas de color labio Bueno, imagínense Bueno, imagínense Buenas noches, Lando Reyes Buenas Habla Juan Carlos, el barrio obrero Dime Juan Carlos No, no, yo no estoy de acuerdo así con el asesino No, yo no estoy de acuerdo porque miren lo que pasa Que piden los documentos Y tú le enseñas todo, que tú andas legal Y te llevan preso Porque si tú te vayan a una cosa, una de droga O no tienes cero, o que hay un arma ilegal O que hay un cuñado, un cuchillo Y tú no tienes de trabajar Y tú trabajas con esa arma de herramienta ¿No te pueden llevar preso? Pues así a mí me pasa de así mismo Y yo fui ahí a comprar los ambelles A pie, de ese mismo te estoy trancado Y subo a comprar los ambelles Que me dio hambre Y se tiró la policía Y se tiró la policía Y se tiró uno con cero de mano Y cuando se la pasa el comandante Lo que me dice yo Que viene muy ambelles Le doy mi cero Y lo que me dice a mí Hola José, que usted hace así Le doy el señor Yo no me llamo José el comando Yo me llamo Juan Carlos Con el guerrero Y se tiró en mi cero Lo que viene a mí me dijo Múltenlo Porque yo nada más le dije así No, no Yo te llamé a ese mío Que me fuera a buscar Porque yo iba a estar a madrugada Con él para la capital Y no había amanecido preso O sea, aquí la policía Funciona de mala manera Entonces no es como tú dijiste Que lo pidan a la película ni nada Y lo muerden a uno de una vez No, casi no No estoy de acuerdo con eso Y que pasen buenas noches Sigue escuchando hasta la televisión Ok Hello 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 Sí Dime Te escucho Dime Dímelo No, no Gente Ok La policía no está para allá Los puntos de grado Buscar gente tampoco No son las policías No están para eso Los policías Hello Buenas Sí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Baje el volumen Este televisor ¿Cuándo? A qué hora ¿A qué hora? Ok Ok Está bien Porque me va el volumen Porque me tiene Ahora sí Porque me tiene loco Tú vas aquí Con esta baje Uy, 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 uy Pues sí Oigan ¿Por qué la policía En vez de estar buscando Aquí tiene que buscar No lo buscan Eh Están buscando Están buscando Están apresando Lo que yo me imagino Es que yo como ciudadano Me paran Y le enseño mi cédula Ya ellos no pueden forzar Porque que si Una cosa es cierto Que le queda Y una cosa sea Libre de tránsito Claro ¿Tú me entiendes? Y si yo me identifico Ellos no tienen que agarrar a uno Ah, pues vamos a andar Como chivo sin ley ahora Que la policía se le tire Y uno Pues no pongan cédula Nada Que no le pongan cédula Gracias a la niña Entonces Ok, gracias Hello Buena Sí Hablamos de aquí De Oigan ¿Por qué es que tú Vamos a defender a la policía? Oye, oye Oye Mándalo para allá Es la ADNC que tiene que ver Con los puntos de droga Y antena narcótica Llama Llama a la ADNC Mándalo para allá Llama una llamada a la ADNC Llámalo Porque la gente Óyeme Por Dios Estoy en contra De esos operativos Que hicieron ahí Que no estoy de acuerdo Con esos operativos Que hicieron ahí Y mírate más que me llama Que yo defiendo a la policía Mariconazo Hello Buenas Bueno Tienen que ser cundando Sí Tienen que ser cundando Porque Óyeme Es como que no piensan No piensan Yo estoy en contra De esos operativos Que están haciendo ahí Que no estoy de acuerdo Con eso No estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Pero Yo pienso Que la policía Que será Que clasifica a la gente Para llevarse a la presa Porque Si Llegaran a una persona A la calle Y le tienen su documento Y se identifica Y tienen todo su documento Al día ¿Por qué tienen que llevárselo? No deben llevárselo Deben llevárselo Por eso que yo digo Que tienen que ser cundando Pacifica Porque yo he trabajado Las Hores en todo el topo de izquierda Y a mí nunca me han parado En la calle Yo no entiendo ¿Por qué quedan sin eso? A veces trabajan bien A veces trabajan mal Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con eso No Ok Está bien Que hay una zona crítica A lo que hay en Cienfuegos Ahora mismo Y en Sánchez Payar Por los casos que han sucedido Pero que así Muchachos Miren ¿Qué sucede? Un delincuente Van a andar así No Van a andar en la calle Andando en motores Da un guipeto o algo Así Se ve que no Con su mascarilla Y todas sus cosas Que no es un muchacho ¿Verdad? ¿Por qué montarlo? ¿Por qué? Miren, miren Está preso ¿Y por qué? No Es que yo no No, no, no Así no Ahí no estoy de acuerdo Ahí yo no estoy de acuerdo Hello 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 Buenas Oye La ¿De la mujer? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? ¿En Jaina? Yo lo vi que lo pasaron Por la noticia Si Si No fue aquí en Santiago ¿No? No, no No soy aquí en Santiago Pero yo sé que De la hija Le quito como 100 Aquí en casa Así que A la loma Mira Esas imágenes Está bien Gracias Si son fuertes Las imágenes No se pueden pasar Hello Dímelo Dime Vianet Oye Me diga A los tigres Que se les cojan La ciguita Se reintegró Y ya tú sabes Que se les cojan Que no cojo Hoy día Ok Hello ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah Esta mañana ¿En Niño Cambio? ¿Qué pasó ahí? Ah Ahí En mi cementerio Residente Ok Está bien Bueno Escuchate Wintintín ¿Terminamos o no? Más Es rápido Dios mío Bien Señores Acuértense Ya no hay más nada Que ver la televisión De Santiago Yo tengo sueño Y yo me voy a acostar Porque esta noche Mire Es así que lo tengo esta noche Hoy lo tengo Como un pedestal De acero Hoy lo tengo Como un palo Lo tengo Que no lo aguanto hoy Es así que lo tengo Esta noche Bien duro Que lo tengo Y hoy si es verdad Que lo voy a ablandar En una cama Pero son los dos ojos Que yo tengo duro Del sueño Mal pensado Y mal pensada Feliz sueño Bye bye